La operación policial se realizó en la vía Portoviejo-Santana. Aquí, tres personas que se movilizaban en un vehículo fueron interceptadas por los agentes judiciales y el grupo de operaciones motorizados GON, luego de darse la alerta al EQ911 que los ocupantes de la camioneta rondaban por las calles de Portoviejo en actitud sospechosa. Nos podemos dar cuenta que existían tres personas de sexo masculino, los mismos que tenían tres armas de fuego. Estas armas, como ustedes pueden ver, tienen características que van a ser determinadas por criminalística de qué tipo de armas son. Una vez que las tres personas fueron neutralizadas, los agentes los trasladaron hasta las oficinas de la policía judicial y fueron revisados si tenían antecedentes penales. Una de las personas registra antecedentes por asociación ilícita en años anteriores. En la revisión del vehículo, la policía encontró armas de fuego y otras evidencias que serán entregadas en cadena de custodia a las autoridades. Ábalos, jefe del distrito Portoviejo subrogante, mencionó que lo que más le llamó la atención en este procedimiento policial es el blindaje que posee el vehículo, por lo que realizarán las investigaciones sobre qué actividad se encontraban realizando los sospechosos en Portoviejo. Un blindaje que no se lo utiliza cotidianamente, entonces se presume que estas personas estarían tratando de realizar alguna actividad ilícita dentro de Portoviejo. Finalmente, las evidencias encontradas en el vehículo blindado y las personas aprendidas por la Policía Nacional están a la espera de la audiencia de flagrancia por parte de las autoridades, informó Marcelo Ruiz.